El gobierno de Estados Unidos lo niega rotundamente. No le ha ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro a cambio de que deje el poder antes de enero. El diario The Wall Street Journal publicó un reportaje exclusivo sobre presuntas conversaciones secretas en las que el gobierno de Estados Unidos ofrece perdonar a Maduro y algunos colaboradores de los cargos que les ha presentado el Departamento de Justicia. Y aunque la Casa Blanca ha negado esa versión... Yo le respondo a los Estados Unidos de América, ¿están dispuestos a darme lo que sea? Dame respeto a Venezuela, respeta esta constitución, respeta la independencia que esté en la patria de Bolívar. No te metas en los asuntos internos de Venezuela. El embajador de Estados Unidos ante la OEA aseguró que su país no está negociando directamente con Venezuela. Confirmó que los gobiernos de Brasil, Colombia y México están buscando un acuerdo y este deberá contar con el visto bueno de la oposición. Ningún acuerdo que no cuente con el mundo González, con María Correa, con la oposición democrática, no es un acuerdo. Para que Venezuela... Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, está al tanto de las conversaciones, pero prefiere evitar el término amnistía. Yo no quiero poner el martillo y el cincel en un término especial. Simplemente hay negociaciones, hay conversaciones para que este personaje dé marcha atrás. Mientras tanto, el discurso de Maduro contra la oposición se endurece cada día. Esa posibilidad de ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro provoca un conflicto en los grupos opositores del exilio venezolano, porque por una parte quisieran que pague por los crímenes que presuntamente ha cometido, pero por otra, quisieran que su régimen termine cuanto antes. Que se dé esa negociación, con tal vivamos en paz y en libertad en Venezuela. Ya basta de sufrir tanto. En Miami, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.